En este momento lo que estoy trabajando es como las industrias creativas se encuentran en la noche, generan espacios de encuentro y de intercambio de información. Estudié en el Colegio de la Frontera Norte de Desarrollo Regional, que ahí simplemente es una escala más grande que de la ciudad, pero sigue siendo la dimensión territorial. Y al terminar trabajé en algunas cuestiones aplicadas, consultorías, planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo económico estatal y me fui a hacer mi doctorado a la Universidad de California en Los Ángeles en una escuela de planeación urbana que es muy importante en Estados Unidos y me especialicé más en la cuestión del desarrollo socioeconómico local. Bueno, aquí lo que he trabajado recientemente es un proyecto que está financiado por CONACYT que es sobre espacios y profesiones creativas en la Ciudad de México y que tiene que ver con mi trabajo sobre desarrollo económico local, en este caso aplicado a los procesos económicos de la Ciudad de México y en particular a las industrias creativas, que son todas aquellas industrias que generan productos o servicios que tienen un alto contenido simbólico o estético y que bueno, en este momento en la que se conoce como una ciudad, la economía postindustrial, en las ciudades postindustriales como la Ciudad de México, una ciudad que ha perdido importantemente la base manufacturera y donde la mayoría de los trabajos están en el sector servicios y comercio y dentro de ellas una gran parte son precisamente industrias creativas, que son por ejemplo publicidad, comunicaciones, periodismo, escritores, artistas, diseñadores, músicos, una gran gama de todos estos servicios. Conectado con el trabajo que estoy haciendo de industrias creativas, hay muchas cosas que se han transformado en la ciudad contemporánea, en la ciudad postindustrial. Por ejemplo, una cuestión fundamental es que la ubicación de los empleos que antes estaban basados en la manufactura eran partes de la ciudad claramente identificadas y que se diferenciaban de los usos del suelo habitacional, educativo, de comercios, de servicios. Uno de los impactos urbanos de la transformación de la estructura económica de las grandes metrópolis es que esta división ya no existe, es decir, la mayoría de los trabajos que se crean vinculados al sector servicios y a las industrias creativas ocurren en las zonas residenciales, por ejemplo. Una gran cantidad de personas están trabajando en sus casas, son freelance, las consultorías se hacen desde estos departamentos. Entonces, mucha de la actividad económica está empalmada con el resto de la ciudad y con los procesos que vive la ciudad en términos sociales y culturales. Entonces, muchos de los, por ejemplo, los cafés, los restaurantes, se usan para encuentros de trabajo, para llegar a acuerdos en contratos de un freelance con quien lo está contratando, para reunir equipos de trabajo que se juntan para hacer un proyecto, una película, un documental, y después se separan. Los espacios de trabajo ya no son una oficina o un lugar fijo en la ciudad, sino son, por ejemplo, estos espacios semipúblicos, como puede ser un café o un restaurante. Entonces, dentro de esta transformación del uso del espacio urbano, de esta nueva economía, la noche ha adquirido un nuevo significado muy importante. Y la noche urbana, como un espacio diferente de la ciudad, digamos, ha sido estudiado, sobre todo desde una perspectiva cultural, en términos de la transformación de las actividades, el significado en la construcción de identidad de los grupos juveniles, adultos, los tipos de lugares a los que se asisten. Pero hay una falta, hay una carencia de investigación de la noche urbana en términos de su significado económico para estas nuevas industrias creativas y para la ciudad misma. Siempre ha habido como una falta de investigación sobre qué sucede en la noche y cómo podemos hacer de la noche un espacio más inclusivo, justo, de acceso para diferentes grupos sociales, económicos y de edad. Entonces, ahí es un tema de investigación importante en el que estamos ahorita participando y que está creciendo a nivel internacional. En particular, en este momento lo que estoy trabajando es cómo las industrias creativas se encuentran en la noche, generan espacios de encuentro y de intercambio de información y diferentes áreas de las industrias creativas le van dando significado y se van apropiando de diferentes lugares de la ciudad y de diferentes lugares específicos. Entonces, por ejemplo, en un estudio que hice sobre las industrias editoriales independientes encontramos cómo ciertos tipos, las pequeñas editoriales independientes usan ciertos bares y ciertos restaurantes donde se reúnen con los escritores, donde presentan sus libros y si ves otro sector, la publicidad, ciertas áreas de la publicidad son redes sociales que toman otros espacios, otras áreas de la ciudad y donde son lugares que es importante en términos profesionales y para conseguir el siguiente contrato, estar presente, ser visible, entrar en ese movimiento social. Entonces, así como la ciudad cambió con estas nuevas economías, la noche y el uso de la noche y el significado de la noche urbana para estas nuevas formaciones económicas tiene otro significado. Eso es lo que estoy trabajando ahorita. Creo que lo más importante en la contribución del trabajo que he hecho y que me han ayudado a ser otros profesores y estudiantes de aquí, creo que esto es muy importante, he trabajado con estudiantes de doctorado de posgrado y de licenciatura, de maestría, que me han ayudado en todos estos procesos, que me han iluminado, digamos, en el conocimiento de que cada quien tiene de la ciudad y de sus procesos. Pero bueno, hemos contribuido en términos académicos a los debates que tienen que ver con la ciudad postindustrial, a cómo este tipo de industrias funcionan en las ciudades y los mercados laborales y la generación de nuevas empresas. He participado directamente en la asesoría de organismos públicos para la promoción de industrias creativas, en particular con la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal y con la Secretaría de Cultura, evaluado y he hecho recomendaciones sobre política pública y en general nuestros escritos tratan precisamente de generar información que sirvan a estos sectores, al sector académico, al sector privado, en términos de, me refiero a los pequeños empresarios que quieren generar empresas creativas o a los trabajadores que están buscando una trayectoria laboral entre estas industrias y a los organismos públicos que tratan de estimular, regular, proteger, apoyar a este tipo de sectores. Gracias por ver el video.